Y precisamente, Jorge, ya veíamos estas imágenes luego de una semana ya del paso de este huracán Lidia por Jalisco. Hay todavía algunas poblaciones del interior de nuestra entidad que registran severas afectaciones. Caminos y carreteras quedaron, sí, destruidos por los fuertes vientos y también la crecida de los arroyos. Los afectados hacen lo posible llenar a Gil por reponer todo lo perdido. Vea usted. ¿Cómo quedó aquí? Aquí se le llama el arroyo hondo. Aquí por lo menos al pedregal ya hay paz. Queremos comentarle al presidente municipal que nos apoye de aquí de Jalisco a La Loma. Entonces, presidente, pues échenos la mano, échenos la mano acá a la zona indígena, ¿vale? Y es jurisdicción, pues, de Minatitlán. Lidia se fue. Los daños se quedaron. Son los municipios de Cuautitlán de García Barragán y Minatitlán de Jalisco y Colima los que registran afectaciones severas tras el paso del huracán categoría 4. Miren aquí, 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 la gente aquí, con palanques justos para registrar piedras. Es la carretera rural que va de La Loma a Telcruz, la que quedó completamente destruida bajo enormes rocas. Los pobladores tratan de reactivar el camino, pues son las rutas comerciales indispensables para la subsistencia de dichas comunidades costeras del estado de Jalisco. Algunos de los puentes que conectan de Telcruz a la cabecera municipal de Cuautitlán y de Telcruz a Minatitlán, que es el estado vecino. La otra parte afectada fue el agua potable, ya que se llevó parte de la tubería que conecta a la comunidad. No se cuenta con plantas purificadoras de agua, así que se usa el agua potable para tomar. Los caminos destruidos, la falta de agua potable, la imposibilidad de trasladar a personas enfermas, tampoco recibir víveres, es una situación crítica que mantiene en alerta a estas comunidades calicienses. Este mismo lunes, la Secretaría General de Gobierno del Estado, la Secretaría de Desarrollo Rural, los gobiernos municipales, informaron que supervisan y contabilizan los daños que dejó Lidia a su paso por la zona costera. Las autoridades señalaron que atenderán a todas las comunidades y apoyarán a las familias de agricultores afectados, pues son al menos 3 mil viviendas y fincas con daños. Gustavo Cárdenas, Fuerza Informativa Azteca.